¡Hola, Bonnie! Hoy estoy súper, súper contenta porque en el video de hoy les voy a enseñar a hacer unos DIY increíbles unos útiles escolares inspirados en BTS en Blackpink en Pinkpink de Seventeen, de Dock7 de tus grupos favoritos de K-Pop, Bonnie, y por supuesto míos también porque pues ¡Ay, sí, Bonnie! ¡Tení como de alarma de K-Pop! De hecho, comenten aquí abajito de quién creen que tengo mi alarma. ¡Ay, no, Bonnie! Yo una vez tenía una canción de Blackpink creo que la de... ¡Ay, bueno! Pero bueno, yo tenía esa canción, Bonnie, y cuando yo la escuchaba así en mi reproductor, normalmente en la computadora ¡Ay, no! De repente llegaba esa canción y para mí era como... ¡Alerta, Karen! ¡Alerta, mi hijita! Igual tú también dime en los comentarios, Bonnie, que tienes de alarma aprovechando que ya todos van a iniciar la clase y ya todos nos vamos a tener que levantar más tempranito de lo normal ¡Ay, hay que desahogarnos ahorita! Y bueno, Bonnie, ahora sí vamos con estas ideas increíbles, épicas, preciosas porque son con lentejuela reversible recuerden que hace algún tiempo hicimos un video en donde les enseñé varias ideas bueno, pues se quedó inconclusa una idea por ahí así que hoy la vamos a hacer y luego vamos a implementar otra de hacer un video bastante cool así que quédate hasta el final del video, Bonnie y no olviden que tenemos activo, Bonnie, un sorteo internacional en donde se pueden ganar más de 40 útiles escolares así que si tú no estás participando en este sorteo, Bonnie, que esperas ¿Ya fueron? Vaya, Bonnie, de verdad está súper fácil participar y pueden ganar muchísimos, muchísimos útiles así que ya saben les dejo ese video por aquí también y en la cajita de descripción pero bueno, Bonnie, ahora sí vamos a empezar una de las decisiones más difíciles de regresar a clases es comprar tu mochila ideal y no solo eso sino que también se ajuste a nuestro bolsillo porque en ocasiones las más bonitas son las más caras bonitas ay, por ejemplo esta en el exterior es preciosa pero por dentro la calidad no es buena así que vamos a crear la nuestra yo compré esta en el sobre ruedas o conocido en otros lugares como tianguis o las pulgas y me costó la magnífica cantidad de 10 pesitos oígame de 10 pesitos a 900 pesos es muchísima la diferencia así que yo me quedo con la del tianguis además de que es más resistente lo que vamos a hacer con ella es forrarla completamente con lentejuela reversible la lentejuela reversible es aquella que le pasas la mano y del otro lado tiene otro color para una mochila grande necesitas menos de un cuarto para cubrirla toda así que incluso con un cuarto alcanza para dos mochilas así que te puedes unir a tu amiga y hacen mochilas de mejores amigas ay, me encanta la idea bueno, igual yo les digo que la forren toda porque ya ustedes saben que a mí me encanta esto me encanta que esté exagerado igual si tú no te decides ve pegando parte por parte por ejemplo hasta donde llega el zipper corte a ras y lo pegué con pegamento para tela mira, así es como se vería solo en el bolsillo ay, no este es súper satisfactorio podría estar haciendo esto todo no lo hagan siempre bueno, y nada más entre las horas libres el receso y así no se me distraigan tanto pero pues está bueno esto ay, aquí también puedes hacer el logo de tu grupo favorito pero ahorita te voy a enseñar otra forma en la que primero necesitas quitar cualquier logo que venga en la parte de enfrente vean incluso si se ve súper bonita ¿a poco no? ahora sí vamos a pegar el resto de la lentejuela pero antes dibuja en una hoja blanca el logo de tu grupo favorito yo estoy haciendo aquí el de EXO que es uno de los más sencillos pero el de BTS también es otra opción rápida y exacta ahorita van a ver a lo que me refiero con exacta una vez lo tengas listo checa en qué área lo vas a colocar una vez hayas escogido el espacio corta alrededor de él formando el lado de la mochila básicamente estoy cortando la curva de la mochila de una vez aprovecha y corta los demás espacios eso sí te recomiendo que tengas un bote de basura a tu lado porque la lentejuela al cortarla caen fragmentos de la misma por todos lados y ya me estaba volviendo loca ok cuando tengan todas las partes de tela listas toma la parte de arriba y calca el logo con gis pero recuerda hacerlo al revés para que al momento de que lo vuelvas a colocar en la mochila quede el lado correcto y recórtalo después agarra un pedazo de tela volteando las lentejuelas al lado contrario y nuevamente dibuja el logo al revés trata de hacer lo más exacto posible para que te quede súper bonito yo por ejemplo hice el corte exacto al lado de la marca blanca muy bien cuando ya hayas terminado pega todas las piezas en tu mochila igual así se ve bonita ya de ti sería si te gustaría que tenga el interior con lentejuela o que se quede así ahora si ya no hay pretexto para aburrirte entre clases igual si tú te aburres entre las clases te sale una libre cualquier cosa por aquí arribita te dejo ahí unos videos de juegos súper cool para entretenerte entre las horas libres que nos tocan en la escuela ¡Gracias! ¡Gracias! para la siguiente idea necesitas lentejuela blanca e imprimir el logo de tu grupo favorito en papel transfer te recomiendo aquel que sea para planchar igual te dejo el nombre del que yo uso en la cajita de descripción bueno este solo lo vas a planchar directamente en la lentejuela distribuyendo súper bien el calor por 25 segundos en cada espacio por ejemplo 25 aquí y otros 25 segundos por acá yo le di tres pasadas y así fue como quedó como puedes darte cuenta aún le falta en la parte de arriba así que simplemente lo vuelvo a dejar así y vuelvo a planchar igual tú puedes irlo checando porque es necesario no pasarte más de 5 capas guanis de calor porque si no se te puede quemar ¿ok? pero dejando enfriar antes de alzar la hoja y así es como quedó transferido a la lentejuela en mi caso quedaron algunos espacios blancos así que estos los puedes rellenar con plumón negro sin problema para asegurarnos de que quede parejo y pega la portada en tu libreta ahora si tú dices esa cara y yo no puedo encontrar ese papel no te me preocupe Wani ya sabes que yo tengo las ideas para cada cosa para cada quien para cada estilo para todo entonces aquí lo que vas a hacer tú Wani es imprimir las caritas de tu grupo favorito o de los personajes que más te gusten y decorarlos con plumones de colores como cuando editas tus fotos bien kawaii así exactamente pues así merito Wani así merito te emocionate entre más exagerado mejor o entre más colorido super super kawaii coloca lo que tú te imagines con arco iris unas florecitas una hojita que las ericen la cabeza notas musicales brillitos y para que se vea con un mejor acabado marca el contorno con plumón de punta fina negro ven se ven super padres ay no Wani ya siento que personalmente les tomé estas fotos no ni siquiera ven así ya no necesitan ustedes editar las fotos en la computadora sino simplemente diseñarlos con sus propias manitas dibujarlos y sa 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 ay no se Wani pónganse creativos en este DIY para que se vean super bellos más bellos de lo que ellos son y recorta cada uno de ellos dejando más o menos medio centímetro de separación para que se note lo blanco ok para el siguiente paso forra de lentejuela reversible el lado de la portada mídenlo ay Dios mío perdón de mi voz mídenlo y ve cortando cada lado para no desperdiciar tela y después pégalo con silicón o algún pegamento intenso acá poderoso y ya aquí puedes poner la G de Glock 7 y para la parte interior busca alguna hoja con diseño yo voy a aprovechar este que compré en el Tianguis Wani yo iba buscando cobre y encontré oro de verdad me costó de más bien barato bueno compré este árbol y venían todas estas hojas diseñadas preciosas si ustedes ven mis videos desde hace muchísimo tiempo sabrán que yo amo estas hojas de cuerdas Wani son mi todo de verdad bueno volviendo a la parte en la que estaba cortando la hoja con diseño al tamaño de mi cuaderno pégalo y coloca todas las caritas que pintaste antes yo me emocioné y puse todas la verdad pero pueden poner unas cuantas para que tampoco sea tan exagerado es que a mi Wani me gusta exagerado la verdad ah y si tú no encuentras esa lentejuela reversible Wani haz una portada como esta la pones en la parte de enfrente y listo que haces un corazón una A de Akari una W de Wani que es una B de mi tía de tu grupo favorito y ya si se ve también súper bello de verdad Wani si intenten una de estas ideas están bien fáciles para la cuarta idea Wani necesitas una estuchera que ya no necesites yo compré también esta en el tianguis y está súper bonita por dentro vean uy pero por fuera estaba un poquito arrugada por el tipo de tela así que por eso se me ocurrió cubrirla con lentejuela reversible yo elegí un tono rosita perlado brillante precioso hermoso iba a decir guapísimo no guapísimo pero si está bonito así que va combinado con el zipper perfectamente pero igual tú puedes escoger el color que quieras incluso si no tienes la estuchera puedes hacerla tú misma igual aquí arribita te dejo un video de cómo crearla igual les dejo más DIY de útiles escolares en la cajita de descripción bueno como te mencioné antes ve cortando pedazo por pedazo para no desperdiciar tela y de los lados puedes acomodarlo así que es como cuando envuelves regalos o haces el mismo diseño que ya viene por default en la bolsita ahora para darle un toque black pink coloca un squishy como ya vieron igual ya tengo un tutorial de cómo hice este squishy con una esponja de cocina para poner el USB así que aquí arribita también te lo dejo y además no solo hice ese de black pink sino también de BTS EXO SEVENTEEN demás grupos así que vayan a darse una vuelta para que hagan los squishies más originales y bonitos de la historia de su colegio díganme dramática bueno lo que vas a hacer es perforar el squishy con un palillo y después colocar un llavero para luego ponerlo en tu bolsa y listo ven que sencillo es esto bonis una estuchera preciosa en cuestión de segundas chau 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 ¡Gracias! Para la última idea, Wani, toma una pluma o un lapicero que ya hayas usado mucho tiempo y que digas Bueno, ya es momento de un cambio, ¿no? A ese exactamente vamos a darle otra vida forrándolo de lentejuela de tu color favorito Después yo reciclé estas argollas de otra pluma que tenía tipo llaverito Pero pues ya la pluma se terminó, Wani, ya, ya ¡Qué triste! Porque es un color, es un color muy bonito Bueno, entonces aproveché esas argollas para retirarlas y usarlas en esta nueva Luego para continuar, tome foamy moldeable azul y rosita Solo vas a necesitar una pequeña cantidad de cada uno Y como ya te había mostrado en otros videos, este solo amásalo y haz la forma En este caso de un círculo y luego aplástalo un poco Después un triángulo en 3D rosita para crear la parte de arriba del lightstick de Seventeen Oigan, si no les queda la parte de arriba, no se me preocupen Recuerden que pueden irlo moldeando poco a poquito hasta que des con la forma ideal Colócalo encima y posteriormente haz el loguito con más foamy moldeable blanco O con corrector, ese de plumita Y pon un poco de diamantina, unos brillitos por ahí ¡Fium! A continuación, colócalo en un molde para crear un círculo Y rellénalo de recubrimiento cristalino Este lo venden en papelerías o lugares donde envuelven regalos Ocupas estos dos botecitos que tienen una A y una B Necesitas la misma cantidad de los dos en un recipiente Y mézclalos con un palito Ahora rellena tu logo y deja secar por un día Es muy importante, Juanes, que lo dejen un día No lo dejen menos tiempo porque si no les va a quedar chiclosito O si no, cuando lo despeguen Cuando lo despeguen no va a estar con la textura que queremos Nosotros queremos que esté súper duro Así que cuando ya noten que está como piedra Ahí mérito, está perfecto Oh, pero antes no se les olvide que cuando esté un poco fresco Coloquen un lado de la argolla Para que ya quede como llaverito asegurado Por último, coloca el otro lado de la argolla en tu lapicera Y listo Igual si quieres hacer el lipstick completo, Juanes De pies a cabeza Te dejo aquí arribita el tutorial Y muchos más videos de K-Pop En la cajita de descripción Mírate una vuelta, Juanes Yo ya la repetí como tres veces Y tú todavía no vas Ve ahora Ay, ya siento que estoy haciendo un comercial Suscríbanse Y bueno, Juanes Ahora sí esto fue todo por el video de hoy Ay, 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 Dios mío Ay, mi manita Fue muy Un aplauso muy duro Fue todo por el video de hoy, Juanes Espero que les haya gustado muchísimo Que lo hayan disfrutado Ya saben que si fue así Por favor denle manita arriba a este video Y compartanlo con todos Todos mis amigos Para que más personas vean estas ideas Se inspiren y lo hagan Incluso si no es de K-Pop, Juanes No hay ningún problema Ustedes hagan a uno de sus personajes favoritos Hay infinidad Infinidad de ideas Que ustedes pueden hacer Solo inspirándose Con la lentejuela reversible De verdad que Ay, no A mí me encanta De hecho Tuve la suerte De que me sobró del anterior DIY Entonces, bueno Y también no me tocó comprar nada Pero Yo les recomiendo Que si ustedes llegan a hacer estas ideas Compren fundas Compren fundas de almohadas Y de esa manera Pues les va a salir más económico Igual si ustedes se preguntan Pero, Kari ¿Tú dónde la compras? Bueno, yo la compré en una mercería Pero eso sí, Boni Si la encontraron en un lugar Busquen en otro Y en otro Y en otro Porque Puede salirles más barato también así Ustedes, Boni También me gusta Lo que ustedes también ahorran Así que El Boni tip del día de hoy es ese Y bueno Hoy también Ahora sí Muchos saluditos a todos Especialmente a Andy Loves Lio Komu Luciana 89 Black Tan Uy, hay que haga un corazóncito conmigo Hagan un corazóncito conmigo, Boni ¿Listo? Akitsuki Valdivia Funny Love Studio E Ismael Gómez Recuerden que les estaré mandando saluditos a las personas al azar Que comenten en el video anterior El hashtag Boni Saludos Es decir, Boni Es justamente el video del sorteo En donde te regaló más de 40 útiles escolares Y tú aún no participas, Boni Recuerda que te dejaré el link del video en la cajita de descripción Y también, Boni Dile a todos tus amigos A tus papás A toda tu familia que participen Para que así tengas más posibilidades de ganar Y ya saben que yo siempre les digo acá Boni Dile a tu amigo Y así se dividen el premio Si llegan a ganar Boni No se dicen Ah, por la mitad y en la mitad O un cuarto y un cuarto No sé usted Pónganse detrás Piernas, Boni Pónganse truchas Porque no todos los días se hacen sorteos Y menos de útiles escolares tan preciosos Ay, Boni Están súper bonitos Ay, qué emociones de hecho Ahí los tengo en la mesa Y se ven preciosísimos Ay, no Vaya, Bonis Vaya Pero bueno, Bonis Ahora sí nos vemos En un próximo video Bye, bye Otra vez te estás cayendo Parece que Ahí estás Ay, voy a decirle a un amigo Que me preste eso ¿Se dieron a mi bebé? Ay, mi bebé Qué le sueño Vamos a vivir Le gusta ponerse así del cuello Ay, me voy a decirle a un amigo